Hola amigos de YouTube, soy su amigo Garo. En este video vamos a estar viendo como arreglar el catalizador tapado con menos de $300 pesos o $15 dólares más o menos. Hace aproximadamente dos semanas estuve subiendo un video aquí en el canal sobre la eliminación del catalizador con soldadura. Muchas personas me estuvieron comentando que era lo que podía usarse en reemplazo del catalizador. En los comentarios estuve explicando que era la vara catalítica pero en este video vamos a explicar un poquito más lo que es la vara catalítica, por qué es tan barata y cómo ponerse en el carro. Bueno, si tu catalizador está tapado, si simplemente los vas a vender, puedes hacer dos cosas. La primera es, si está tapado, puedes ponerle un topo catalítico que realmente solamente es otro nombre para lo que es un reemplazo universal de catalizador. Esos catalizadores valen aproximadamente $200 dólares, $4,000 pesos más o menos si estás en México. Esos valen dinero o los puedes volver a revenderse en caso que se te descompongan, pero el problema con eso es que esos reemplazos universales no tienen código. Entonces tienden a venderse muy barato o muchas personas no las quieren comprar porque están muy baratos. Si lo que estás haciendo es que el catalizador está tapado y no tienes el presupuesto para comprar esos catalizadores universales, también puedes ponerle una bala catalítica que realmente nada más es un silenciador en el tubo de escape, pero esos están mucho, mucho más baratos. Estas balas catalíticas no cumplen la función del catalizador que es eliminar los gases del motor. Esta bala catalítica lo único que está haciendo es remover el exceso de ruido que el motor produce. Se la recomiendo para si tú ya vas a remover eso, lo que es el catalizador y ya no te importa tener nada ahí removiendo los gases, pero no quieres que tu carro esté tronando muy fuerte. Muchas veces con el puro tubo de escape no truena, pero tienes el riesgo de que los mismos gases produzcan pequeños hoyitos y ahí es donde se haga el sonido y empiece a tronar tu vehículo. Es recomendable poner la bala, pero tampoco es tan necesaria. Bueno aquí estamos viendo cómo están soldando la parte de lo que es la bala catalítica. Como pueden ver aquí al lado izquierdo ya están las dos partes que se removieron de la camioneta, que son los dos catalizadores que estaban tapados. Si quieren ver este vídeo, es un vídeo que aquí les voy a estar dejando para que puedan verlo. Como les dije, este nada más es el silenciador. Este no es un topo catalítico, esto es lo único que es, es lo que es el silenciador que les estaba explicando. No están tan grandes como el catalizador, pero están de un muy buen tamaño. Aquí abajo es donde va la ubicación de lo que es la bala catalítica. En esta es una camioneta globo 96. Aquí vamos a poner lo que es la bala catalítica pegado al tubo de escape. Esto nada más, aquí estamos trabajando en el tubo de escape. Y aquí es donde va la ubicación. Aquí como acabamos de ver en el pedacito que les enseñé del vídeo donde están soldando lo que es la bala catalítica, lo único que se está haciendo en esa parte es soldar el cuello de la bala catalítica para que tenga el mismo tamaño del tubo dependiendo del carro que es, ya que no todos los carros obviamente tienen el mismo tubo de escape del mismo diámetro. Por eso es que tú tienes que hacerle unos pequeños detalles al cuello de la bala. Amigos, como este vídeo es un poquito enfocado en las personas que quieren arreglar su catalizador que está tapado, nada más quiero decirles que tengan consciente que muchas veces el dinero que se va a gastar, aunque es poco con la bala catalítica, el dinero lo puedes sacar tú vendiendo los catalizadores. No se olviden de que los catalizadores, aunque estén tapados, muchas veces tienen la mitad de los metales preciosos que se contienen en el catalizador. Y aunque no te van a dar todo el precio del catalizador, te pueden dar lo que es el trabajo de lo que tú le vas a hacer, de agregarle la bala catalítica y también a veces hasta incluso te puedes sacar una ganancia. Así que si estás pensando en poner la bala catalítica o poner lo que es el topo, yo le recomendaría que vendieran los catalizadores viejos aunque estuvieran a la mitad o un cuarto, ya que eso podría ser una gran ayuda para pagar lo que son las reparaciones de tu vehículo. Si te estás preguntando, hey, ¿y dónde puedo conseguir la bala catalítica? ¿Dónde la puedo comprar? Amigos, pueden ir a una ferretería, ahí normalmente las pueden encontrar. Las balas catalíticas son de diferentes tamaños, son pequeñas para carros, grandes para camionetas. Tú le puedes poner la que tú quieras, pero dependiendo del motor, de los cilindros que sean, yo te recomendaría que pusieras el catalizador, los más grandes que sean para los de 8 cilindros, los más pequeños para 4 cilindros. Y si lo que estás pensando es, ¿dónde puedo conseguir los topos? Eso sí, ya los vas a tener que comprar por internet. Yo te recomendaría que los compraras por Amazon. No vayas a las tiendas como Auroson, como Riley. Si estás aquí en Estados Unidos, si estás en México, no vayas a Auroson, esos lugares, ya que los precios varían mucho y yo te podría asegurar que, digamos, si estás en México, si el topo normalmente te va a costar 4 mil pesos en Amazon o en eBay, si vas a Auroson, te pueden llegar a costar 5 mil, 6 mil pesos. Auroson siempre te va a subir los precios más arriba que lo que son las tiendas de internet, ya que ellos te lo pueden dar en el momento y ellos normalmente te suben el precio por eso. Bueno, a las personas que están intentando arreglar su vehículo, el consejo que yo les puedo dar es que si van a cualquier lugar donde vayan a arreglar esto, a cualquier moflero, yo les recomiendo que siempre pidan la bala catalítica para así evitarse problemas a futuro. Cuando le pones la bala catalítica es simplemente un trabajo mejor hecho. Y si tú estás como moflero o si estás simplemente comprando los catalizadores, yo también te recomiendo que siempre les ofrezcas lo que es la bala catalítica porque al poner esto, tú estás asegurando que el carro no va a rumbar y estás asegurando que las personas no van a regresar a quejarse de que les dejaste un mal trabajo o dejar malos comentarios a otras personas que estén pensando en lo que es remover el catalizador para venderlo o ir contigo para eliminarlo. Bueno amigos, eso sería todo por este video. Nada más les quería responder esa pregunta que me estuvieron dejando mucho en las últimas dos semanas. No se olviden de darle like al video, no se olviden de suscribirse. Ya somos 3,400 suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo y dejando sus buenos comentarios en estos videos. Yo siempre les voy a estar haciendo estos videos para que ustedes se ahorren algunos cuantos pesos y para que no salgan estafados en general. Bueno, ya saben, si tienen alguna duda pueden dejarse un comentario. Si no se las alcanzo a responder en el comentario, les voy a estar haciendo un video para responderles cualquier duda, ya sea del catalizador, ya sea de cualquier otro tema. Bueno, ya sin más que agregar, yo soy Garo, me despido, pero los veo en un siguiente video.